Hoy convocamos a la construcción de un Frente Ciudadano por México. Que tenga la convicción de combatir la corrupción de los políticos que tienen hundido al país. Convocamos a todos los que tengan el valor de luchar en contra de los políticos ineptos que tienen asfixiados a los municipios, colapsados a las ciudades y endeudados a los estados. A todos, todos, todos aquellos que les duele la desigualdad, la exclusión social y la violación sistemática de los derechos humanos. Les invitamos a construir un Frente que evite la pulverización del voto y garantice la gobernabilidad. Que garantice la mayoría que se necesita para transformar a este país desde sus cimientos. Sí, desde sus cimientos. Los invitamos a construir un nuevo proyecto de país en el que los ciudadanos estén al frente. Sí, al frente. Un proyecto de país que impulse una plataforma ciudadana que atienda los principales desafíos del país, pero de la mano de los ciudadanos. Sí, de los ciudadanos. Seamos claros. Esto significa que para transformar el régimen debemos hacerlo desde la raíz. Erradicar lo que no funcionó, lo que fracasó. Extirpando lo que tiene a México y a los mexicanos en crisis para recuperar el futuro y la esperanza. El objetivo es claro, lograr un cambio de régimen en el que la ciudadanía recupere y ejerza el poder que le pertenece. Queremos que la participación ciudadana sea el motor de un nuevo régimen. Sí, de un nuevo régimen ciudadano. Por eso sobran las propuestas cintonas y los discursos vacíos. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el cambio que México exige solo será posible con la participación de los ciudadanos. Sí, con la participación de los ciudadanos. Porque sin la fuerza de los ciudadanos que desean un cambio no hay frente. A los que se sienten traicionados por la clase política de este país. A ustedes también los necesitamos al frente. En Movimiento Ciudadano hemos decidido establecer contacto con otras organizaciones electorales, fuerzas políticas, líderes sociales y referentes destacados de la sociedad. Para construir un frente ciudadano que saque al PRI del poder. Sí, que lo saque. Para reconstruir el país antes de que sea demasiado tarde. Para que los mexicanos vuelvan a soñar. Sí, a soñar. Para recuperar nuestros derechos. El derecho a la tranquilidad. El derecho a la felicidad. Sí, a la felicidad. Y para que el miedo cambie de bando. Hoy damos un paso al frente. Sí, al frente.